En noticias empresariales, con las fuertes temperaturas en nuestro país, el uso de aires acondicionados aumenta. Sin embargo, no toda la población tiene acceso a crédito para obtener uno. A continuación, Juniel Casilva nos ofrece una opción. La mejor y más completa línea de artículos de climatización, asesoría y diseños, usted los podrá encontrar en Electrofrío. Esta empresa atiende las exigencias de uso particular, comercial e industrial. Actualmente, nosotros somos importadores y distribuidores directos de equipos de aire acondicionado marca Innover y también de repuestos que importamos directamente de Estados Unidos. En esta ocasión, Electrofrío se une en alianza con Quickicredit para financiar la compra de cualquier artículo, adaptándose a las necesidades de sus clientes, con cuotas de hasta 28 dólares mensuales. Como Quickicredit, empresa que está incursionando en el mercado, acabamos de firmar un acuerdo con Innover para poder ofrecer financiamiento a todos sus clientes que quieran comprar equipos de aire acondicionado. El único requisito es solamente con las cédulas, sin mucho papeleo, de una manera muy ágil y muy rápida de realizar el trámite. Lo pueden realizar directamente en la oficina de Innover o visitando nuestra página web quickicredit.com o nos pueden llamar también al 8120-9500, donde atenderán nuestros ejecutivos de crédito. Una vez que usted adquiera su equipo acondicionado, la instalación será totalmente gratuita. Próximamente, Electrofrío estará visitando los principales residenciales de la capital, brindando asesoría en el tema.